Los errores hacen parte de la diversión, me encanta que la embarremos, me encanta que todas estas cosas bacanas. Al error se le busca el lado amable, se le busca la sonrisa. Por ejemplo, esta niña es novia y no es novia mía. Me parabola y no me parabola. Un día me besa, otro día no me besa. Un día se deja conquistar, otro día no. La verdad yo no entiendo qué es lo que le pasa a ella. Y yo tanto que la persigo y tanto que me gusta, que me le voy a declarar esta noche otra vez. Y yo te doy mis canciones y mi alma de niño. Te doy mis ilusiones y mis ganas de amarte. Solamente te pido que me creas un poquito. Me prestes tu vida para yo enamorarme. Yo no tengo riqueza, yo no tengo castillo. Y realmente no encuentro lo que hará enamorarme. Somos tan diferentes y de mundos distintos. Pero me gustas tanto que he querido aliesgarme. Y a veces se me sale una mentira para ver si así te animas y me dices que me quieres. Pero nunca te noto convencida y te escondes en tu risa. Y eso es lo que a mí me duele. Pero mi corazón nunca te olvida. En demostrarte lo que me prefieres. También este alboroto se me quita. Porque ella me ha pasado muchas veces. El tiempo nos ha convocado a los dos. Tú tienes poderes que mandan en mí. Si te gusta otro, decime que no. Que yo sin reparo me largo de aquí. Dice el dicho del ahogado el sombrero. Tú conozca no que reina conmigo. Si no quieres conciliar yo te dejo. Somos novios, quedamos de amigos. Ahí dice el dicho del ahogado el sombrero. Para hacer nada mejor somos amigos. Oye Beto. Y no quedamos siendo ni amigos ni novios. Terminamos siendo amantes. Figúrate. Se convirtió en mi amante. Y se convirtió en mi moza. Y yo le dije. Ya yo hice todo por ti. Mis caminos dividí. Para nada. Ya te di todo de mí. Para que fueras feliz. Y tú nada. Ay yo fui quien estuvo contigo. Cuando tú más lo necesitabas. Yo fui quien dio la cara por tu amor. Sin importarme tus problemas. Después que me jugué todo por ti. Vienes con tu cara lavada. Diciéndome que no te hace feliz. Un compromiso que me deja. Pero si yo te pido el sol. Tú no lo niegas. Y vaya que da. Que si te vi en la calle yo te bese. Que si nos encontramos nos rubiemos. Que te arraigre del brazo y que te lleve. El día que esté bebiendo y nos crucemos. Vas a quedar de hermosa porque quieres. Pero si es lo que quieres yo te dejo. Vas a quedar de hermosa porque quieres. Pero si es lo que quieres yo te dejo. Y terminé dejándola Beto. Si quiere acompáñame. Si quiere acompáñame. Y yo terminé dejándola. Y después que la dejé. Terminé con ella. Me hacía falta. Me hacía falta reconciliar con ella. Pero reconcilié en sueño. Reconcilié en sueño. Y me acosté un día yo en templón. A soñar con ella. Y les voy a narrar este sueño. Un, dos. Estoy sentado en la última banca del parque. Estoy mirando tus ojitos que me abruman. Estoy cantando una canción que nadie sabe. Y poco a poco te estoy bajando la luna. Estoy mirando el corazón que se me sale. Y me parece que todo es una locura. Pero no me interesa nada en explicarte. Si a ti no te importa el que llena de la luna. Te estoy mirando y acercándome un poco a ti. Y en otro plano puedo tocar esta canción. Y en el momento justo cuando dices que sí. Suena un timbre y enseguida despierto yo. Y despierto. Porque todo ha sido un sueño. Porque el mundo no es tan bello. Y que todo se termina. Y me quedo otra vez mirando a la pared. Y no puedo dormir. Y me siento a morir. Y me siento a perder. Porque todo mi mundo es infierno. Y despierto. Y despierto. Y mi vida sigue triste. Porque desde que te fuiste de mi lado. Solo queda oscuridad y silencio. Y despierto. Y despierto. Y repito Mírenme ¿Cómo se siente? No hay un pintor que pueda pintar el paisaje Que como conquista en la noche nos ayuda De un escritor que pueda narrar el detalle Esa expresión de tu mirada, tu hermosura Ay, algo me dice pero no logro escucharte Pero tu voz está cargada de ternura Que estás segura que te quiero más que no Y que te estás enamorada, que no hay duda Estamos solos y te acercas un poco a mí Te pregunto lo que no se pregunta hoy Y en el momento justo cuando dices que sí Suena un timbre y enseguida despierto yo Y despierto Porque todo ha sido un sueño Porque el mundo no es tan bello Y que todo se termina Y me quedo otra vez mirando a la pared Y no puedo dormir Y me siento morir Y me siento perder Porque todo te incumbre es infierno Y despierto Y mi vida sigue triste Porque desde que te fuiste de mi lado Solo queda oscuridad y silencio Y despierto Ay, 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 ay Aprieta Primito ¡Eh! ¡Muchísimas gracias! Ok